Este es quizá uno de los perfumes florales más frescos, mucho más fáciles de entender en la perfumería de nicho. Si quieres saber más de TARDES de Carner Barcelona, quédense conmigo. Hola chicos, bienvenidos de vuelta a FRACTÁSTICO. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme nuevamente en un nuevo video. Yo soy Javier y hoy les quiero hablar del perfume TARDES de Carner Barcelona. Como todos y la mayoría de los perfumes de Carner Barcelona, pues este es un perfume que conserva el mismo tipo de botella, conserva el mismo tipo de tapa. La tapa es una tapa de madera muy suave, muy liviana. No es esa tapa sólida, pesada, sino es una tapa de madera muy liviana. Y la botella es muy sencilla, muy minimalista, lo mismo la etiqueta. A mí me encanta, sobre todo lo que más me gusta de esta marca y de esta casa son los atomizadores. Son buenísimos, atomizan muy, muy, muy bien. Realmente cubre un rango amplio de la piel cuando te lo pones y son de mucha calidad. Yo no sé si Carner Barcelona embotelle en el mismo sitio que la LIC, porque estos son muy parecidos a los de la línea Encre Noir. Y realmente me gusta mucho la presentación. Pero bueno, les quiero hablar ahora del aroma. ¿A qué huele este perfume? Y tengo que decirles que ahí tengo sentimientos encontrados porque quizás el perfume que menos me ha gustado de los tres que he probado hasta el momento, de los tres que he podido experimentar durante casi un mes. ¿Por qué lo digo? Porque este es un perfume que realmente siento yo que huele, que no es tan retador y que huele a algo que ya he olido antes, que no puedo identificar. Pero es un olor que ya he olido antes. En la salida, ¿qué pueden encontrar? Pues lo voy a atomizar un poquito para recordarme a qué huele la salida de este perfume. Y bueno, sí, este es un perfume que tiende más hacia la parte femenina. Sin embargo, un hombre lo puede usar. Yo lo he usado sobre todo para días de calor. Se ajusta mucho y sale con unas flores que se sienten como flores blancas. Si han ido a campos de flores blancas o a jardines botánicos o a sitios donde hay plantaciones de flores, pues esto es como ir a ese tipo de lugar con muchas flores blancas. Y para quienes habitan en sitios donde hay estaciones, pues esto huele un poco a primavera. Esto a mí me huele a primavera. Sin embargo, ¿qué le siento yo? Esto para mí, en mi opinión, tiene un perfil olfativo de fragancia, de producto de belleza femenino. ¿Saben lo que puede ser una crema, lo que puede ser un shampoo, lo que puede ser un bloqueador que está segmentado y mercadeado para mujer? Siento que es un olor que puede ser muy, muy genérico y que huele a eso. Y yo no sé si uno quiera gastarse una cantidad de dinero de lo que pueden valer estas botellas, que creo que son 80 o 90 euros, por oler quizá tan común. O sea, es que creo que este es un perfume que huele a lo que también podría oler cualquier tienda de ropa de este, de street fashion, ¿saben? Cualquier Zara, cualquier Estranivarius, un H&M. Y siento que es un olor que no sé si yo lo quiera tener en piel. Ahora, evoluciona, siento que tampoco evoluciona tanto. Luego, en el fondo, conserva un poco ese amaderado y ese medio dulce que, en mi opinión, tienen muchas de las fragancias de Carner Barcelona. Y siento yo que esa base que tiene Carner Barcelona la comparten muchos de esos perfumes, entre ellos los que yo he probado, que son Ambar del Sur, Palo Santo y este. La base, siento yo que es la misma, con unos toques de lo que quieren darle por el nombre o lo que quieren darle en la salida, como ese twist. Y en este perfume siento yo que no conectan tanto conmigo. Sin embargo, si les gustan los perfumes muy florales, muy frescos, muy de primavera, pues tardes es ese perfume que a ustedes les va a gustar. En proyección, proyecta más o menos lo mismo que la mayoría de los perfumes de Carner Barcelona, que es más o menos entre un metro y la distancia del codo. Es un perfume que no va a ser invasivo para quienes lo huelen, sin embargo, va a proyectar lo necesario para que a ti te pregunten a qué hueles que llevas puesto. ¿Para qué ocasiones lo pueden usar? Sobre todo en días cálidos, creo yo, en ciudades muy cálidas, para vacaciones, si se quieren sentir muy frescos, si está haciendo un calor de esos abrumadores y quieren refrescarse y sentir algo floral, pues nuevamente, este es el perfume perfecto. Por eso, no es esa flor como una flor cítrica, sino es más bien una flor dulce como una flor blanca. Entonces tengan cuidado que si no les gustan mucho esos perfumes que tiendan a lo femenino, este podría ser un perfume que no les va a gustar mucho. Si son chicas, estoy seguro que este les va a encantar. Realmente, en mi opinión, fue un perfume que no me sorprendió tanto que yo siento que no gastaría la cantidad de dinero que cuesta este perfume. Sin embargo, entendería por qué alguien lo quisiera comprar con un fin específico y entiendo por qué también es uno de los que más se venden y es uno de los que las mujeres más compran. Porque realmente es muy fácil de entender y gusta mucho. Es un perfume que gusta, no tengo duda. Yo ya estoy a lo mejor buscando una cosa que me proponga más, pero este es un perfume que gusta. Si quieren cumplidos y si quieren seducir, este va a ser un perfume que gusta, sobre todo de día. Yo lo veo perfecto, digo, para un brunch. Como fue un perfume que no conectó tanto conmigo, creo que voy a dejar la reseña hasta acá. Ya saben, pues, mis opiniones. Si lo quieren comprar, yo lo que les recomendaría es, intenten probarlo primero, ya sea en alguna tienda que tengan esta casa o pidan una pequeña muestra en algún sitio. Porque creo yo que a lo mejor pueden encontrar un perfume con mejores rendimientos o mejor perfil empativo o algo más diferencial. Les quiero agradecer por quedarse este tiempo conmigo viendo esta reseña. Si les gustó este video, por favor, denle like, denle al botón de like porque me va a ayudar a alcanzar a muchísimas más personas que les gusta esta onda de los perfumes, las fragancias. Suscríbanse al canal si les gusta este tema de perfumería, porque van a encontrar, intento semanalmente, un video nuevo con una reseña de un perfume nuevo. Y denle click ahí a la campanita para que les active las notificaciones y que cada vez que yo suba un video, pues sean notificados. Yo sé que la mayoría de ustedes que son suscriptores no tienen las notificaciones activadas. Sé que muchos de ustedes, los que me ven, aún no se suscriben. Cuéntenme en los comentarios por qué no se han suscrito, qué tipo de contenido les gustaría ver para suscribirse. Eso es todo por hoy chicos, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Adiós.